Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy hablaremos sobre las bases teóricas del doking molecular. Como en el video de la teoría sobre modelamiento y hablamos un poco de las técnicas del modelamiento por homología específicamente, les traigo este contenido sin mucha información matemática, física o algo que puede estar relacionado, ya que intentamos gente que recién está entrando al área de bioinformática, los cuales normalmente somos biólogos, no nos encontremos directamente con mucho contenido matemático, físico o relacionado a este tema, ¿ok? Entonces lo que yo les voy a traer es más una teoría un poco generalizada y sobre todo para conocer conceptos importantes relacionados al doking molecular, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poco sobre el doking molecular de proteínas y ligandos. Debido al boom de la genómica, debido a que es mucho más fácil hoy en día poder secuenciar el genoma completo de un organismo, nosotros tenemos mucha información para analizar. Y cuando hablamos del genoma humano, nosotros podemos decir que a partir del secuenciamiento del genoma humano, comenzamos a conocer cómo funciona nuestro cuerpo a nivel molecular, ya que conocemos toda esta maquinaria que pone a andar nuestro cuerpo, nuestro organismo. Entonces gracias a esto ahora conocemos casi todas las proteínas que forman parte de todo el metabolismo de nuestro organismo y con esto también ahora tenemos nuevos objetivos terapéuticos. Conocemos ahora proteínas que se relacionan con diversas enfermedades y por lo tanto eso nos permite catalogar a estas nuevas proteínas como nuevos objetivos terapéuticos, ¿ok? Diciendo que es un objetivo terapéutico, ¿por qué? Porque yo podría, por ejemplo, sintetizar un fármaco o sintetizar una droga para poder bloquear la actividad de una proteína que está relacionada con el desarrollo de una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos que la era genómica ha apoyado muchísimo a esta parte de la bioinformática que es el doquimolecular. Sumado a esto nosotros tenemos que, tenemos que las técnicas con las cuales se obtienen estos objetivos terapéuticos o las técnicas que nos permiten estudiar a estas pequeñas moléculas también se han ido refinando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces tenemos que las técnicas de poder producir estas proteínas y purificarlas se han automatizado, ¿no? Las técnicas de purificación de proteínas ahora son mucho más confiables y mucho más sencillas y así mismo las técnicas con las cuales se obtiene la estructura de estos objetivos terapéuticos o la estructura de estas drogas o pequeñas moléculas o fármacos, como ustedes le quieran llamar, también han evolucionado a lo largo del tiempo, ¿no? Por lo tanto la cristalografía se ha automatizado y eso nos permite a nosotros obtener información estructural de estos objetivos terapéuticos que serían las proteínas o moléculas de ADN y la resonancia magnética nuclear nos ayuda a obtener información estructural acerca de estas pequeñas moléculas que serían fármacos o serían drogas, ¿ok? Entonces como ahora nosotros tenemos una proteína y un fármaco y queremos saber cómo es que estas moléculas se acoplan, para responder a esta interrogante nosotros podemos utilizar el docking molecular. Entonces, ¿qué es el docking molecular? Es un método teórico que nos va a permitir predecir la forma más precisa o más confiable posible en la cual estas dos moléculas interactúan. El reconocimiento molecular que existe entre una molécula, que se le denomina comúnmente como un receptor, y su ligando, ¿no? Que puede ser una proteína y un ligando, o una molécula pequeña, o una proteína y otra proteína, una proteína y una molécula de ADN, o otras moléculas, ¿ok? Entonces esta imagen que tenemos aquí en las diapositivas es bastante ilustrativa, ¿no? Tenemos que el objetivo del docking es observar cómo interactúa un receptor con un ligando, una proteína con un sustrato, ¿ok? Comúnmente los métodos por los cuales se sabía cómo interactúa una proteína y un sustrato eran métodos experimentales. Entonces, se realizaban screenings en laboratorios en los cuales se enfrentaba a una proteína con diversas moléculas pequeñas para saber con cuál de ellas podría tener una mayor o una menor afinidad. Esto ha ido cambiando a lo largo de los años, ya que ahora existe un screening virtual. Existe la posibilidad de realizar un screening virtual. Así como se hacía experimentalmente, cojo una molécula y veo con cuál otra molécula interactúa, lo mismo se puede hacer ahora pero virtualmente gracias a este docking molecular. Yo tengo una proteína y la enfrento a diversas moléculas pequeñas o diversos ligandos y utilizando un programa yo puedo determinar con cuál de ellas podría tener una mayor o una menor afinidad, ¿ok? Entonces, comparando los métodos de screening tradicionales con los actuales, podemos decir que el screening virtual es un método un poco más directo, más barato y también mucho más rápido. Dentro de estos métodos de screening virtual tenemos los métodos basados en el ligando, en el cual yo tengo, por ejemplo, una biblioteca de ligandos, tengo la estructura de diferentes ligandos, pero no sé a qué molécula ellos pueden unirse. Entonces, tengo una base de datos de estructuras proteicas y coloco a mi ligando o ligandos para enfrentarse contra una base de datos de proteínas y así identificar con qué proteínas estarían interactuando, ¿ok? Entonces, estos serían los métodos basados en ligandos. ¿Podemos hacer lo contrario? Sí, puedo yo obtener una proteína específica, resuelvo la estructura de una proteína y luego yo tengo una biblioteca de ligandos para determinar con cuál de estos ligandos mi proteína específica podría interactuar, ¿ok? Entonces vemos que los métodos son bastante similares, simplemente la diferencia está en qué es lo que tú tienes. O tienes ligando o tienes una proteína para luego realizar el screening virtual. Entonces tenemos que el docking molecular nace hace mucho tiempo con el modelo de Fischer que es ampliamente conocido como el modelo de llave y cerradura, ¿no? Este modelo era aplicado principalmente para la interacción entre una enzima y un sustrato, pero también se aplica para un receptor y un ligando o la interacción entre moléculas. ¿Y qué es lo que le decía este modelo? Decía que para cada proteína o para cada enzima existía un sustrato altamente específico, ¿ok? Entonces tenemos en esta imagen que aquí sería nuestra cerradura, ¿ok? Con una forma específica y la llave sería el ligando. Y como podemos observar aquí, las moléculas no cambian en su forma, es algo bastante rígido y esto también determinaría la alta afinidad entre una enzima y un sustrato, por ejemplo, ¿ok? Entonces aquí tenemos el modelo de llave y cerradura donde ocurre interacción entre dos moléculas a través de un evento rígido. No hay cambio conformacional entre las moléculas. Actualmente se sabe que esto no es al 100% tal cual un método rígido, sino actualmente se conoce que existe un cambio conformacional producto de la interacción entre una proteína y un sustrato, ¿no? Este es lo que le llaman el modelo o la teoría del ajuste inducido o el modelo de Coslan, ¿ok? Entonces en esta imagen aquí nosotros tenemos una proteína que va a tener una forma específica y un sustrato y al momento de unirse o al momento de unión entre ambas moléculas, la proteína sufre un cambio conformacional dejándola con esta forma, ¿ok? Entonces el modelo o la teoría del ajuste inducido indica que indica que no es un evento rígido, sino es un evento altamente flexible. Cambios conformacionales al momento de unirse dos moléculas, ¿ok? Estos conceptos luego vamos a ver que son importantísimos en las metodologías que existen para realizar un dojín molecular. Recordando nuevamente tenemos a la proteína y a un ligando y el objetivo del docking es poder que primero predecir la conformación del ligando, ya que el ligando es una molécula flexible al igual que la proteína, entonces este ligando debería tener diferentes conformaciones las cuales una de ellas o alguna de ellas podrían encajar perfectamente dentro de la proteína, ¿ok? Ese sería el primer paso de la metodología del docking molecular. Identificar cuál conformación del ligando encajaría mejor con mi proteína. Y el segundo paso principal de la técnica del docking molecular sería la evaluación de la afinidad entre el ligando y la proteína, ¿no? Porque como les dije puede existir más de una orientación o más de una conformación del ligando que puede encajar dentro de la proteína, pero a lo que a nosotros nos interesa es de toda esta variedad de conformaciones del ligando, cuál de ellas encaja con una menor energía, es decir, con una mayor estabilidad con mi proteína, ¿no? Entonces tenemos primer paso, predecir las diferentes conformaciones y el segundo paso de todas estas conformaciones, cuál es la mejor energéticamente posible para interactuar con mi proteína, ¿ok? Entonces tenemos que el objetivo del docking molecular es la predicción de la estructura formada por el complejo proteína-ligando, ¿correcto? Y para esto, como ya les había mencionado, tenemos dos pasos. Las conformaciones del ligando en el sitio activo y clasificar estas conformaciones según una función de puntuación. Para llegar a este objetivo final que es obtener la interacción entre el ligando y la proteína, tenemos tres métodos principales de docking molecular. Tenemos el docking molecular de cuerpos rígidos o docking rígido, en el cual la conformación interna de la proteína y el ligando no cambian, serían básicamente como el modelo de Fisher, serían cuerpos rígidos, las estructuras de la proteína y el ligando no sufren cambios conformacionales al momento de interactuar entre ellas, ¿ok? Lo único que cambia en este tipo de docking que es la rotación y la posición de ambas moléculas para que ellas luego puedan encajar, ¿no? Entonces tenemos aquí el clásico ejemplo de la llave y cerradura, ¿no? Tenemos una proteína con una conformación y un ligando también con una conformación propia y encaja rígidamente el ligando dentro de la proteína. No hay un cambio conformacional, no hay diferentes conformaciones del ligando. Ahora, ¿este tipo de docking es válido? Sí, aún continúa siendo válido porque nos permite resolver problemas muy complejos de una forma simple, ¿no? Por ejemplo, tengo un número elevado de ligandos, tengo, no sé, tengo unos, no sé, mil ligandos dentro de una biblioteca y quiero ver cuál de ellos podría encajar con mi proteína. Hacer una evaluación exhaustiva de todas las conformaciones de cada ligando para ver cuál encaja en la proteína es un costo computacional bastante elevado. Entonces, ¿qué es lo que haces? Puedes hacer un docking rígido, ¿para qué? Para eliminar los ligandos que de ninguna forma podrían encajar dentro de tu proteína, ¿no? Entonces, esto es una alternativa, ¿no? Entonces, esto nos ayudaría a hacer, por ejemplo, un screening virtual un poco más sencillo, ¿no? Y también es un método de docking molecular que se utiliza bastante para determinar la interacción entre una proteína y una proteína, ¿no? Entonces, si tenemos una proteína y un ligando es una cosa un poco bastante sencilla porque el ligando es una molécula pequeña, no tiene muchos átomos. Pero cuando hablamos o cuando tratamos con proteínas son macromoléculas, demasiados átomos los cuales nosotros necesitamos ver cuáles encajan entre sí, ¿no? Y si nos vamos por un docking relacionado al modelo de ajuste inducido, él tendría que ajustar cada uno de los átomos para poder interactuar. Y esto también sería un costo computacional elevado, ¿no? Entonces, el docking de cuerpo rígido nos ayudaría, por ejemplo, a resolver un problema de docking de proteína a proteína un poco más rápido y un poco más sencillo, ¿ok? No significa que es el más preciso, pero sí sería el más rápido, ¿ok? Luego tenemos el docking semiflexible que es un docking bastante utilizado por casi todos los programas que utilizan el docking molecular como es el autodockvina que nosotros vamos a utilizar en nuestro tutorial, ¿ok? Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? El receptor o la proteína se trata como un cuerpo rígido, ¿ok? No va a haber cambios conformacionales inducidos en la proteína, pero sí van a existir cambios conformacionales en el ligando, ¿ok? El ligando va a ser flexible y aquí es donde les digo que el programa va a evaluar todas las posibles conformaciones o orientaciones del ligando y luego cuál de ellas podrían encajar dentro de mi proteína rígida, ¿ok? Entonces, además de la rotación y la traslación, ¿aquí qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir cambio de longitud entre los ángulos de enlace entre los átomos que forman parte del ligando, ¿no? Esto aumenta, obviamente, los grados de libertad y por eso también el costo computacional comparado con el anterior es un poquito más, pero se resuelve tranquilamente en un computador no muy sofisticado. Entonces, aquí, como observamos en nuestra imagen, tenemos que el programa va a evaluar las diferentes cambios de orientación o las diferentes conformaciones del ligando para luego encontrar cuál de ellas encaja perfectamente dentro de mi proteína. Este tipo de docking va a calcular mejor el acoplamiento entre ambas moléculas que el docking de cuerpo rígido. Es un tiempo con mutación del medio, como ya les había comentado, y se aplica principalmente para la interacción entre proteínas y ligandos de menor tamaño, ¿ok? Y luego tenemos al docking flexible. Como su propio nombre lo dice, aquí tanto la proteína como el ligando son tratados como cuerpos flexibles. Aquí vamos a ver el modelo de ajuste inducido en todo su esplendor, ¿no? Entonces, aquí, como observamos en la figura, no solo el ligando es quien sufre cambios conformacionales durante el análisis, sino que también la proteína, es decir, los aminoácidos de la proteína también sufren estos cambios conformacionales para obtener el mejor modelo proteína ligando, ¿ok? Como podemos observar aquí, este triptófano va variando de orientación a lo largo del experimento, ¿ok? Es altamente preciso, podría decirse que debería ser el más recomendado, pero presenta un costo computacional más elevado comparado con los anteriores, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que para llegar a obtener el complejo entre la proteína y el ligando tenemos que pasar por un proceso termodinámico que debería ir con una tendencia hacia el equilibrio, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Que el complejo entre la proteína y el ligando debería ser la conformación con más baja energía libre de unión entre ambas moléculas, ¿ok? ¿Esto qué va a garantizar? Va a garantizar que voy a tener la mejor conformación entre la proteína y el ligando. Para evaluar esto, entonces, ¿qué es lo que realizan los métodos de Docking? También emplean funciones matemáticas que nos van a permitir calcular la mejor conformación con la menor energía libre de unión o la mejor energía libre de ligación entre ambas moléculas, ¿ok? Y por ser un proceso bastante complejo, existen diversos métodos. Dentro de ellos destacan los algoritmos de búsqueda exhaustivos, los cuales van a enumerar las situaciones del problema uno por uno. Es decir, va a buscar por todas las orientaciones o conformaciones posibles y las va a comenzar a encajar entre el ligando con la proteína hasta encontrar la menor energía libre de unión entre ambos complejos. Este tipo de algoritmos de búsqueda se utilizan o se aplican principalmente para el Docking de proteína-proteína, como ya les había dicho. Si hago una evaluación del Docking proteína-proteína con una búsqueda, con un Docking flexible y una búsqueda un poco más robusta, esto llevaría mucho tiempo, ¿no? Porque son demasiados átomos los cuales yo tengo que evaluar al momento de la interacción, ¿no? Entonces, esos tipos de algoritmos de búsqueda exhaustivos se aplican principalmente para el Docking de proteína-proteína, ¿ok? Luego tenemos al algoritmo de búsqueda llamado algoritmo de fragmentación, en el cual, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser una denominada fragmentación incremental. Este algoritmo de búsqueda va a dividir a nuestro ligando en partes, ¿ok? Y va a comenzar a encajar una de estas partes dentro de la proteína, ¿ok? Entonces, como vemos en la figura aquí, vemos que el ligando ha sido fragmentado, luego selecciona alguno de estos fragmentos para ver en cuál región de la proteína podría interactuar. Entonces, una vez ubicada la posición para el primer fragmento, ¿qué es lo que hace? Va incorporando nuevos fragmentos al anterior, ¿no? Como podemos observar aquí, así sucesivamente hasta obtener el ligando completo y evaluar la mejor conformación del ligando con la proteína, ¿ok? Para esto, el primer fragmento puede ser, por ejemplo, el más grande o quizás el que ya tiene una interacción conocida, y luego, como ya hemos visto, se van agregando los fragmentos restantes, ¿no? Luego tenemos el método de Monte Carlo, que es un método estocástico, ¿no? El cual va a cambiar aleatoriamente los grados de libertad del sistema de búsqueda entre la interacción de la proteína y el ligando. Este método es uno de los más rápidos en términos computacionales. Este método es el que, por ejemplo, utiliza AutodocDina. Y dentro de los puntos débiles es que debido a que no hace un barrido total de todas las orientaciones o todas las conformaciones del ligando para encajarse con la proteína, puede llegar el caso que se pueda perder durante la solución, pero es difícil de ocurrir, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estos métodos de búsqueda de tipo Monte Carlo? Primero se va a introducir un criterio de aceptación, ¿ok? Para cada interacción que se va identificando entre la proteína y el ligando, se va a destinar una puntuación, y si esta puntuación mejora o no la energía libre de unión entre ambas moléculas, se va a determinar si terminaría el proceso de búsqueda, es decir, si la interacción, por ejemplo, me dio una puntuación positiva, me permitió llegar a una menor energía libre de unión comparada con la anterior, entonces, ¿qué es lo que hace Monte Carlo? Dice, muy bien, pasas el filtro y puedes llegar a obtener la menor energía libre de unión entre ambas moléculas. Pero si esta puntuación no es mejor que la anterior, ¿qué es lo que hace? El método lo vuelve al inicio para poder evaluar y así poder encontrar la mejor conformación relacionada a la energía libre de unión más baja, ¿ok? Aquí en el docking también se utilizan los algoritmos genéticos, cuáles van a tratar el problema como la evolución de un organismo, ¿ok? Entonces, ¿aquí qué es lo que se va a hacer? Se van a tomar prestado los términos de gen, cromosoma y cruzamiento, ¿ok? Básicamente, lo que ocurre en la evolución de un organismo. Entonces, los grados de libertad de un ligando serían los genes, ¿ok? Por ejemplo, los ángulos de rotación, los ángulos de las distancias de traslación serían los genes. La conformación producto final de estos movimientos de los grados de libertad serían los cromosomas, los cuales van a tener una puntuación y luego se va a evaluar, ¿qué? Se van a evaluar mutaciones que ocurran dentro de los cromosomas y dentro de los genes, obviamente, ¿no? Y estas mutaciones o cruzamiento entre cromosomas va a estar relacionada con qué? Con una nueva conformación, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la conformación 1 de ligando va a sufrir una mutación, ¿ok? ¿Qué se refiere con esta mutación? Que, por ejemplo, se va a mover un lado de ligando. Si esta mutación obtiene una puntuación positiva, ¿esto qué quiere decir? Que va a sobrevivir, ¿ok? ¿Por qué? Porque es una puntuación positiva. Si este cambio en el grado de libertad al cromosoma le da una puntuación negativa, se va a desechar y se va a realizar una nueva mutación, es decir, un nuevo cambio conformacional, ¿no? Entonces, es así como estos algoritmos genéticos buscarían la mejor orientación o conformación de ligando para encajarse con la proteína. Entonces, vemos la importancia de identificar las posiciones u orientaciones correctas y separarlas de las orientaciones incorrectas. Y para esto no solo basta los algoritmos de búsqueda o los tipos de docking, sino que tenemos que analizar las puntuaciones para cada orientación o para cada conformación, ¿no? Y para esto existen las funciones de puntuación, las cuales van a estimar, pero no van a calcular. Ojo, esto es importante. El docking molecular no te calcula una afinidad de unión entre la proteína y el ligando. El docking molecular te va a estimar una afinidad de unión entre ambas moléculas, ¿ok? Entonces, tenemos que de todas las orientaciones que van a encajar con las posibles menores energías van a ser puntuadas para seleccionar realmente cuál de ellas es la de menor energía de unión, ¿ok? Entonces, se tienen tres principales funciones de puntuación que son las basadas en campos de fuerza en la cual se aproxima la energía potencial del sistema a través de una combinación de componentes enlazados que serían los componentes intramolécula y los no enlazados que serían los intermoleculares, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se va a evaluar en estas funciones de puntuación basadas en los campos de fuerza? Las interacciones de Van der Waals, las interacciones electrostáticas, por ejemplo, y la torsión de los ángulos de unión en el ligando, ¿ok? En los métodos empíricos van a utilizar también algunas informaciones de los campos de fuerza, pero aquí se van a sumar, además de las interacciones de Van der Waals y electrostáticas, enlaces de tipo puente de hidrógeno, la desolvatación, la entropía, la hidrofobicidad, entre otros parámetros, ¿no? Y todo esto te va a permitir identificar la menor energía libre de unión entre ambas moléculas. Y finalmente tenemos las funciones de puntuación basadas en el conocimiento, ¿ok? Estas funciones se van a basar en información que ya existe, ¿no? En una base de datos estructurales, ¿no? Entonces, a partir de la información, por ejemplo, se sabe que la familia de proteínas se une principalmente a este grupo de ligandos, entonces con esta información él va a determinar más o menos la energía o la fuerza de unión entre ambas moléculas, ¿no? Entonces, estas funciones basadas en el conocimiento emplean principalmente una base de datos estructural, ¿ok? Entonces tenemos que el docking molecular tiene muchas aplicaciones, ¿no? Como ya les había comentado, el virtual screening en el cual tú tienes una biblioteca ya sea de ligandos o sea de proteínas y te permite a ti identificar quiénes interactuarían con quién, ¿no? Te ayudaría a identificar o a predecir una reacción adversa de drogas, por ejemplo, ¿ok? Porque podrías identificar si una droga interactúa con proteínas importantes para el correcto funcionamiento humano, ¿no? Se aplica muchísimo en el área de farmacología y sobre todo en el diseño racional de fármacos, ¿no? Que es, creo yo, una de las áreas donde se explota muchísimo esta metodología del docking molecular, ¿ok? Entonces ya hemos visto un poco de cómo funciona más o menos el docking molecular. No olvidar que el objetivo, ¿cuál es? El objetivo es identificar la mejor conformación del ligando que te permite obtener la menor energía libre de unión entre el ligando y la proteína, ¿ok? Entonces nos vemos en el próximo video en el cual vamos a utilizar los programas para hacer nuestro propio docking molecular. Les agradezco muchísimo el apoyo que estamos recibiendo. No se olviden dejar un like en este video, compartir con todos sus amigos, compártanlo en Facebook, en Instagram, donde ustedes quieran. Y conmigo será hasta el próximo video. Cuídense mucho. ¡Chao! Vamos a ver si ahora me puedes eliminar Hubiese sido mejor dejarte vacunar 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 Vacunar